Para muchos niños el reciente regreso a clase significa o es motivo de emoción, de satisfacción, conocer nuevos amigos, adentrarse a nuevas aventuras, estrenar mochilas, estrenar útiles escolares o uniformes. Sin embargo, hay personas, niños, jóvenes, para quienes esto significa todo lo contrario, ya que es momento de enfrentar sus miedos, sus más grandes inseguridades, enfrentar a su propia vergüenza, ya que son víctimas de muerte. La apariencia física, alguna discapacidad y hasta la pobreza extrema pueden dar pie a niños agresores a practicar el acoso escolar, haciendo escárnios de compañeros en quienes ven un blanco fácil. Por esta situación pasó José, quien por años enfrentó golpes, insultos e intimidaciones de uno de sus compañeros, con quien compartía el salón de clases. Cuando me iban a operar, que me dolía la panza y que como quieran me pegaron. ¿Te lastimaron mucho? Sí, más o menos. ¿Y quién hacía eso? Un niño. ¿Era un compañero tuyo de salón? Sí. ¿Y por qué lo hacía? No sé. ¿Siempre lo hacía? ¿Lo hacía muy seguido? Sí. ¿Y tú te sentías incómodo por eso? Ajá. ¿Tenías miedo ir a la escuela? No. ¿Y qué pasaba por tu mente cuando te topabas con el niño o cuando él se portaba así contigo? Como que me iba a pegar. ¿Siempre tenías ese miedo que te iba a pegar? Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvo pasando esto? ¿Fueron días o semanas o fue más tiempo? Más tiempo. ¿Y él siempre se portó así contigo o al principio sí era amigo tuyo? Casi más o menos al principio. ¿Al principio sí? Sí. ¿Tú comentabas esto con tus papás o con tus maestros cuando te sentías mal porque te agredían? Ajá. ¿Qué les decías? Que el niño me pegó. ¿Y qué te decían ellos? Que no me juntara con él y le van a decir a su mamá. José perdió 20 kilos en los últimos meses y a decir de sus papás, todo fue a raíz de las crueles críticas de que era objeto, ya que sufría de sobrepeso. El acoso escolar es practicado por niños de entre 6 y 12 años principalmente. El niño agresor comúnmente molesta, hostiga, obstaculiza o agrede físico verbalmente a algún compañero. Por su parte, los niños que son víctimas van perdiendo la confianza en sí mismos y en muchas ocasiones por temor se resignan a soportar los malos tratos. Es muy común que las reacciones de estos niños, de las víctimas de bullying sean, por ejemplo, que se aísen, que se aparten, que dejen como de socializar con sus compañeritos. Se pueden volver muy irritables, los podemos ver tristes, desconcentrados, perdiendo la atención en sus clases. Los papás juegan el papel más importante, no solo para ayudar a sus hijos que pasan por una situación de este tipo, sino para prevenir que el pequeño se convierta en víctima. Es generar confianza en nuestros hijos, para que los hijos se sientan cómodos hablando con nosotros, contando lo que les sucede en clases y para esto hay que interesarnos en ellos. Después que nosotros llegamos del trabajo o que ellos llegan de su clase, preguntarles cómo les fue, qué hicieron, con quién juegan, a qué juegan. Mostrar interés realmente en ellos y entonces eso va a generar la confianza en estos niños para que se atrevan a comentarnos lo verdadero. Padres de familia coinciden en que si el problema se inicia en las aulas, es ahí donde tiene que remediarse. Pero en muchas ocasiones los maestros no atienden las quejas o lo hacen cuando el problema ya está demasiado avanzado. Está mal porque los niños los más grandes los pegan a los chiquitos y pues ahí a veces las maestras tienen que hacer algo. Como en el caso de un niño que estaba aquí, le pegaban, le quitaban su lonche y así, los más grandes a los niños de primero. En el caso de José, el temor existe, aunque espera que su suerte cambie ya que inicia una nueva etapa en su vida. Dejó la primaria para iniciar un nuevo reto en la secundaria. Su actitud es positiva. Él y su familia dieron el primer paso para remediar la situación. Reconocen el problema y agotarán todos los medios para evitar que continúen. Para el mañana, Alma Cristela Abriones. Gracias.